El equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, SEPRONA, con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa Medioambiental, UCOMA, de la Jefatura del SEPRONA en Madrid, y en colaboración con Europol en el marco de la Operación Basel, ha llevado a cabo la detención e investigación de 34 personas en las islas de Tenerife y Gran Canaria por un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a diversos países del continente africano, incumpliendo la normativa comunitaria nacional que lo regula. Además, para poder llevar a cabo este traslado ilegal de residuos, también cometían un delito de falsificación de documentos. Los investigados, en su mayoría de nacionalidad u origen africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda mano, entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas de vehículos, enseres domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y electrónicos usados, para su posterior exportación y venta a terceros en determinados países de África. Estos aparatos eléctricos y electrónicos usados se obtenían de personas o empresas que se deshacían de ellos por quedarse obsoletos o inservibles, siendo recogidos por los acusados en la vía pública, en las entradas de los puntos limpios, en el rastro y otros lugares, y posteriormente eran cargados en contenedores marítimos, apilados unos sobre otros sin protección o separación alguna, para aprovechar al máximo el espacio. Dada la cantidad de países implicados, se ha contado con el apoyo de Europol en el análisis operativo para hallar posibles relaciones con el resto de Estados miembros y terceros países.